Estendencia con Valeria Valle No solo va a embellecer a la mujer venezolana, sino también a mujeres alrededor del mundo. Manuel Lobo, bienvenido a Estendencia. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Feliz de que hayas aceptado nuestra invitación y que estés acá para llevarle a todas las mujeres venezolanas esos datos, esos tips que necesitamos saber a la hora de hacer un cambio de look radical o no tan radical. Manu, llevas muchísimo tiempo trabajando en esto, de hecho ya son 14 años lo que estás cumpliendo. Así es. Pero ¿cómo te diste cuenta que tenías un talento especial? Bueno Valeria, te cuento. De pequeño y bueno, adolescente, siempre me gustó ser independiente. Cuando, donde yo vivía antes, había muchos salones de belleza y siempre me llamó la atención el poder ayudar a embellecer a otras personas. Ok, te das cuenta de que te gustaba esto, pero ¿cómo sabías que eras bueno para hacerlo? Mira, este es muy cómico, pero siempre comienza con mi madre, empecé a inventar con ella. Ay, Dios mío, pobrecita, la que se llevó los experimentos de Manuel. Así es, ella fue mi primer experimento y la persona que me contacta en donde yo vivía era la dueña de un salón y debía el cabello a mi mamá y siempre como que, ¿quién te lo arreglas? Wow, ¿quién es? Y ella, no, es mi hijo y ya lo necesito en mi salón. Y desde que comencé con ella no he parado por 14 años. 14 años y de hecho empezaste muy chiquito, cuando tenías 17 años empiezas a trabajar en el mundo de la belleza. Así es. ¿Bastante tiempo? Bastante. ¿Bastantes años? Pasa el tiempo y cuando yo te conozco es precisamente en el salón de Carlos Aguilar. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste con Carlos? Con Carlos Aguilar siempre he sido como él dice, su cometa, siempre voy y estoy allí o me voy. Pero el último periodo que estuve con Carlos fueron tres años y medio. Y en total, ¿cuánto tiempo puedes decir más o menos? Bueno, conozco a Carlos desde hace mucho tiempo también, como 13 años. ¿13 años? Te damos 13 años de amistad. Wow, eso es bastante. Bueno, y yo siento que ahí tuviste el mayor contacto y por eso, después de que trabajas ahí, te llaman el estilista de las celebridades venezolanas. Así es. ¿A quiénes has arreglado? Bueno, tengo una carta muy grande. Saquen la lista, Manuel, por favor. Tengo a Natalia Moretti, tengo Rosemary Marval, Carly Romero, Cintia Lander. Blanca Aljibes también está por ahí. Blanca Aljibes, a la fallecida Mónica Speer, un ser demasiado noble. Mises, Caballeros, tengo Gustavo Elis, también atiendo la melodía perfecta. Arán. Arán. La lista es interminable. La lista es interminable, también tengo personas, jugadores de fútbol, o sea, tengo muchos, de verdad que sí. Humildemente. Humildemente también me arreglaba a mí. Así es, a Valeria Valle, por Dios. Te faltó en la lista. Exacto. Mira, la primera persona que me platinó fuiste tú. Así fue. Ese cambio radical que decidí hacer. Así fue. Cuando llegan a tu salón, ¿cómo sabes lo que va para cada tipo de persona? Es decir, según mi tipo de piel, a lo mejor me puedes decir, no te platines nunca o nunca uses el color oscuro. ¿Cómo sabes qué le va a quedar bien a cada quien? Porque pueden llegar a decirte, quiero que me pongas el color fucsia. Y tú dices, un momentico, eso no va contigo. ¿O cómo haces? Bueno, yo creo que primero analizo a la persona su estilo. Todo se conlleva con un estilo. No puedes tener un cabello pastel, fucsia, azul, y estar vestido como quien dice, entre paréntesis, o entre comillas, normal a diario en jean. Todo va combinado al estilo para que el outfit sea como que lo que una todo. Tienes que tener la actitud también. Tienes que tener la actitud también. O sea, todo va mucho de la actitud. O sea, no puede haber una mujer platinada, cabello blanco y estar normal, como que va al cine. Básica. Básica. En sandalitas. Así es. Siempre tienes que estar combinado todo, el estilo, con tu look, el maquillaje, todo. Manu, ¿tomas la decisión después de trabajar en Carlos Aguilar o trabajando en Carlos Aguilar, de irte a conocer otras cosas en otros países? Te vas a Colombia, a Bogotá específicamente, ¿y llegas allá a hacer qué? Bueno, primero me fui a Panamá. Primero llego a Panamá. Tuve una oferta en Panamá, pero duraban solo un mes esta oferta de trabajo. Luego de... Muy poco tiempo para ofrecerte cambiar completamente tu vida, cambiar completamente el país. Un periodo muy corto de tiempo. Fue un periodo muy corto, pero yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y así fue. Luego de estar en Panamá, me contactan estas personas de Bogotá, del Salón Magnifique, donde me ofrecieron crecer, crecer más como artista, crecer más como humano. Como una personalidad a lo mejor en el mundo del estilismo. Exacto, como llevar mi talento y traspasar las fronteras. Estar, hablar, hacer como que Manuel Lobo, dar a conocer a Manuel Lobo a nivel de Latinoamérica para empezar por ahora. Y ellos te ofrecen esto y estando allí, ¿cuánto tiempo llevas ya? Ahorita en Bogotá llevo dos meses. Dos meses trabajando en Magnifique Beauty Bar. En Magnifique Beauty Bar. Ok, y ellos te han dejado desarrollarte como persona y también como profesional, si sientes que lo han hecho. Claro, sí, sí, claro. Y estando aquí, firmas, que a mí me pareció una noticia maravillosa porque eres la primera persona que no trabaja en el mundo de la música, que firma con la productora Aguacate. ¿Cómo se dio esta unión? Bueno, Aguacate me contactó, conversamos de muchos proyectos que yo siempre los quise hacer, pero tenía como miedo, no tenía como ese empuje que te da para dar el paso. Sabes que todo necesita como algo que te dé la energía a cruzar y decir, lo voy a hacer. Y ellos me hicieron una propuesta excelentísima, que era todo lo que yo siempre quise, dictar más masterclass a los estilistas que también están comenzando, se están iniciando en este mundo que es hermoso. O sea, el estilismo es lo más, es algo como que es lo que va complementado con una mujer. O sea, el cabello es como la mejor arma de una mujer. Sí, 100%. Yo también estoy de acuerdo. Tanto el maquillaje, pero a lo mejor a veces no tenemos maquillaje. Así es. Pero tenemos que tener un peinado maravilloso, un cabello maravilloso para saber que nos vemos bien y eso viene anodado también con una actitud, como decíamos. Cuando tengo el cabello bello, me siento bella, me siento bien, me siento tranquila y que en tus manos esté esa responsabilidad es una responsabilidad tan grande y tiene que ser muy bueno para que una productora como Aguacate te haya seleccionado como su talento para dar a conocer lo que tú haces en una masterclass. ¿Dónde van a estar estas masterclass? Bueno, ahorita tenemos los países más cercanos. Vamos a empezar Venezuela primeramente. ¡Uy, qué bien! Así es. Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile. Vamos a comenzar con estos países primero. Las fechas las vamos a estar publicando a partir del mes de octubre. Ok, eso es ya. Eso es ya. ¿Pero tú te quedas acá? No, ya me voy a Bogotá. No, yo ya me voy. Me voy a Bogotá, voy a quedarme en Bogotá por un tiempo y vamos a empezar a hacer las masterclass. También vienen videos de YouTube para que las personas que no pudieran hacer las masterclass. Tutoriales. Tutoriales, vienen los CDs, también viene un libro, vienen muchas cosas buenas. Manuel, me encanta y me encanta que un venezolano esté triunfando en el exterior, más con tu talento, porque es algo con lo que naces, es algo que a pesar de que lo has trabajado, tienes que nacer con ello para ser bueno. Bueno, en esto te felicito por todos tus logros, pero Manuel se queda con nosotros. Nosotros vamos a un corte comercial, arroba es tendencia GB, para que envíen de una vez sus preguntas. ¿Qué quieren saber?